Antes tengo a Raimundo Elizalde, perdóname, gracias. Raimundo Elizalde, ¿cómo estás, Ray? ¿Cómo andan las cosas allá en la ciudad de Monterrey? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Gregorio. Te saludo con mucho gusto. Bueno, te voy a informar que según el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, ya se acabó el problema, ya no hay riesgo por COVID en Nuevo León, y es que así declaró el fin de la emergencia sanitaria en el estado, Gregorio. Esto, luego que se brindaran esta información, luego de ocho meses en semáforo verde, así lo decretó el gobernador Samuel García, quien dio por concluida la sexta ola de coronavirus en el estado de Nuevo León, gracias a las medidas que se tomaron, él dice, a tiempo. El gobernador reconoció que estos tres años fueron difíciles debido a la pandemia, donde muchos empresarios perdieron parte de su patrimonio, así como muchas familias perdieron la vida de sus seres queridos. Así que así lo declararon aquí en el estado de Nuevo León, Gregorio, ya se acabó el problema del COVID, fue levantado este problema el fin de la emergencia sanitaria. Bien, Raymundo, que estés muy bien. Muy buenas tardes. Gracias, Raymundo Elizalde. Pues ahí está, el COVID, pues que ahora tiene un tratamiento distinto, decían las autoridades aquí en el estado de Nuevo León, por aquí tenía el dato de que el COVID es una enfermedad que llegó para quedarse, pero que representa un riesgo bajo. Fíjense, ayer en Nuevo León hubo 150 contagios y un fallecimiento. Frecuentemente, y siguiendo el monitoreo diario, porque lo siguen presentando el estado de Nuevo León, se siguen presentando fallecimientos. Simplemente, pues ahora ya cambió la condición y ahora se le considera como una enfermedad de riesgo bajo. Entonces, cambia un poco la connotación. Sin embargo, pues está en Nuevo León, como en el resto de la República Mexicana, tener, lógicamente, las precauciones relacionadas con el COVID. Allá en Nuevo León quedó el cubrebocas solamente para asilos y para guarderías, pero ya en hospitales y transporte público ya no es obligatorio el uso de cubrebocas, ¿no, Milau? Pues yo creo que... Pero yo creo que no está de más sobre todo el transporte público. Cuando esté usted en un lugar donde haya mucha gente, lo mejor es un cubrebocas, no pasa nada. Aquí en nuestra organización hay cubrebocas disponibles y hay varios compañeros que traen cubrebocas o si tiene uno a lo mejor alguna sospecha de algún síntoma o que dices, oye, así sea una gripe. Pues es que ya nos cambió la vida, amigo yo. Nos cambió la vida. Y es cuidar más nuestra salud, creo que es uno de las cuestiones día a día que tenemos que hacer. Exacto, nos hicimos más conscientes y más responsables. Totalmente. Bueno, vámonos a los anuncios, les decía.